Muy buenas noches a todos. Noticia de última hora. En este preciso momento, cuando son la 1 y 21 minutos hora Venezuela, que estamos grabando este video, el CNE acaba de cerrar las inscripciones para las elecciones del 28 de julio. Pero esto no es todo. No ha permitido, o más bien el régimen no permitió, la inscripción con la tarjeta de la MUT y de un nuevo tiempo a la señora Corina Lloris, la sustituta de María Corina Machado. Esta va a ser una noche que va a quedar para la historia de Venezuela. Una vez más se salieron con la suya. La plataforma unitaria está pidiendo que se le dé más tiempo, que se le dé una prórroga, lo cual no creemos.